El error es luchoso y el primero que rompe mordes, ya no hay vuelta atrás. No espero ser valiente, ni enfrentar peligro sin dudar. Hoy prefiero ser consciente de que el miedo nutre mi realidad. Lo que dejo solo decirles que en este mundo todo es posible. Si no vuelvo que mi recuerdo dinamita el freno de vuestros sueños. Si la vida hay que pagarla, quiero el cargo y la devolución. Que más las naves, solo hay una opción es hacia adelante. El miedo se mata, la sangre arde, no hay razón para frenar. Que más las naves, tiempo hará de reconocer... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Son las once de la mañana y aún te falta. Lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más. Relájate. Date una pausa de sesenta minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio, como siempre, como cada sabadito. Espero estén disfrutando de, pues bueno, ya de estas muy mencionadas vacaciones a partir del día de ayer. Creo que ya todas las mamás y papás pueden estar más relajados, más tranquilos, ¿verdad? Que ya que las bendiciones ya no los van a traer así como que a la carrera. Entonces, por mi parte, está excelente que inicie este, esta semana, este fin de semana ya. Y pues bueno, se acerca quincena, este Semana Santa, pero pues bueno, no olvidemos que, ante todo, la sana distancia y sigámonos cuidando porque es algo muy importante. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, el maltrato a los adultos mayores. Y pues bueno, de este tema yo creo que muchos hemos vivido experiencias en relación a esta cuestión. Bueno, pues quizá a lo mejor un tanto familiares y otro, no sé, por amistades. Y pues quiero darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado, el licenciado Gerardo Larrauri. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, Nani, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, afortunadamente. Con salud, trabajo. Entonces, creo que eso ya es estar en un mundo maravilloso. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues todo bien. Ya, bueno, entre comillas relajada, ¿verdad? Porque la cuestión de las vacaciones, pues ya por ese lado, pues ya vamos a estar así como más tranquilos. Pero pues siempre, ya sabes, haciendo y creando cosas para traer a los radioescuchas. Pues bueno, licenciado en ciencias de la comunicación y maestría en ciencias políticas. Y pues bueno, vamos a darle de lleno a este temita el día de hoy. Gerardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque quizá muchas personas no tengan consideradas pues ciertas actitudes para con los adultos mayores. ¿A partir de qué edad ya estamos considerados como adultos mayores? Bueno, María, esa es una pregunta muy interesante porque no hay un criterio único universal. En la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultos Mayores se plantea a partir de los sesenta y cinco años. En la legislación internacional también, algunas se plantean desde los sesenta, como la interamericana. O en el caso de México, que pues la primera política pública de adulto mayor se considera a los sesenta y ocho. La edad de jubilación está en sesenta y siete años en el liste. Entonces no hay una edad precisa o universal. Pero vamos, ser adulto mayor tiene una combinación entre edad avanzada, es decir, avanzar los sesenta años ya se puede considerar adulto mayor. Y también tiene que ver con una forma de envejecimiento, porque tenemos adultos mayores con mucha plenitud que a los sesenta años encuentran mejores condiciones de ánimo, salud y vida que adultos deteriorados de, no sé, tal vez cincuenta y cinco años. Entonces también hay una, el estado de salud, lo que, porque no solamente es el envejecimiento, sino es la calidad en el envejecimiento. Entonces por eso están las discusiones, porque, por ejemplo, en México tenemos una posibilidad de vida mucho mayor que en otros lugares del mundo, setenta años es el promedio, setenta y dos años es el promedio mezclado, hombre-mujer, las mujeres tienen una mayor longevidad. Entonces, por eso es que en México se ve un número tan alto como el sesenta y ocho. Pero vamos arriba de sesenta y ya podemos hablar de adultos mayores. Correcto, muy bien. Bueno, entonces todavía nos falta llegar a esa etapa. Estamos en el cuarto piso, hay que cuidarnos. Sí, claro, el envejecimiento es muy importante. Y para llegar a, digamos, a la etapa en la que están nuestros papás ahora, ¿verdad? Porque realmente, como bien lo mencionabas ahorita, yo creo que, pues, habrá mucha gente de nuestra edad, ¿no? De nuestro rango, quinceañeros, en donde, pues, todavía, bueno, ya se ven, pues, bastante, pues, acabados y ya con enfermedades, pues, bastante considerables, ¿no? Sí, es que la calidad de vida se va a reflejar entre más avance tu vida en tu salud y en tu movilidad y en tu capacidad de mantenerte activo. Y eso es básicamente un envejecimiento. Pero bueno, si entramos al tema del maltrato, pues, es un tema que yo creo que en la pandemia ha tomado más importancia. Hemos tenido en redes sociales denuncias muy serias sobre el maltrato animal, el tipo de maltrato adulto mayor, también animales, que también estamos politizando esos temas. Bueno, entonces, el adulto mayor, por la misma condición de salud, muchas veces se ve limitado y en esta limitación entra en un estado de dependencia. Claro. Cuando se da esta situación de dependencia es cuando se puede encontrar el maltrato que va desde un trato abusivo, un trato desconsiderado, hasta, bueno, ya expresiones violentas como golpes, empujones, talones, que ya son un, ya pueden categorizarse hasta como otros delitos, un poquito más de maltrato, como lesiones. Entonces, es una gama muy amplia, pero vamos, en el resumen podemos decir que el maltrato es una mala actitud constante hacia una persona. Puede ser desde el trato verbal hasta ya cuestiones físicas, pues, toda esa gama es maltrato y, vamos, es muy delicado el tema, porque el maltrato también tiene que ver con la percepción del adulto. Cuando hay familias que se hablan duro y, pues, no se sienten maltratadas cuando se, porque así se hablan siempre y se han hablado siempre así. Exactamente. O hay familias en las que verdaderamente sí hay malas palabras o malas actitudes y, pues, bueno, encontrar esa frontera es, tiene que ver con que el adulto mayor se sienta vejado, menospreciado, inútil, y esas sensaciones, pues, son las en las que ya te, ya se refleja el maltrato. Una pregunta, Gerardo. Bueno, se me viene ahorita a la mente porque, digo, he sabido de casos en donde, como justamente lo mencionas, hay a lo mejor ya papás que de alguna manera, pues, son un poco dependientes de los hijos. Pero tuve el caso de una amistad cercana a mi mamá, en donde la señora, pues, ya no tenía como tanta movilidad y ya no tenía, pues, bueno, yo creo que al 100% sus capacidades, ¿no? Y lo primero que hicieron las hijas fue irla a meter a una, a un asilo. Entonces, mi pregunta sería, ¿esto sería considerado como maltrato, Gerardo? Bueno, este, ahí, tiene que ver mucho en la subjetividad de, de la señora. Si ella, por ejemplo, no deseaba estar en un asilo porque para ella era algo no, 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 no deseable en su vida, pues, sí, evidentemente hay un maltrato. Pero, ahora, si ella está, consintió el irse a un asilo porque ahí va a convivir con personas de su edad y va a tener otro tipo de cuidados y se está asegurando una, una, pues, una condición adecuada de vida para el adulto mayor, pues, no, no, no podría ser maltrato. Pero eso tiene que ver con cómo lo siente el adulto mayor. Pero, pero en el caso, perdón, en el caso de, de las personas que te digo, pues, bueno, ya no están como 100% conscientes, pues, bueno, de esa, de esa situación de decir, bueno, por propia voluntad, sabes que sí deseo irme a este lugar para tener la convivencia de, de personas de mi edad, no sé, pero en el caso de las que no, ¿cómo funciona y es igual? No, si es un momento en el que el adulto mayor, cuando está en condiciones de salud o de vida, que ya no puede valerse por sí mismo, en el que tienen, en el que requieren cuidados, pues, de, de cuidados constantes, aquí es una decisión difícil, porque poder proveer cuidados constantes, es, eh, tener el tiempo de estar acompañándolo, en el que tener sus necesidades fisiológicas, eh, pues, muy similar a un bebé, pero ya en una edad avanzada, en el que requieren, pues, verdaderamente un cuidado de, cien, del cien por ciento del tiempo. Claro. Y esto, pues, es muy difícil lograrlo y la familia tiene que valorar en sus capacidades cómo hacer esto. Entonces, un asilo puede ser, o una muy buena respuesta cuando es, eh, con persona, eh, profesional y en casos de cuidado, pero también, eh, cuando implica abandono en casos de asistencia. Exactamente. Hay condiciones de salud, pues, sí, evidentemente hay, pero ahí estamos ya mezclando problemas, porque cualquier casa de adulto mayor debería ser, eh, digna, debería ser limpia, debería ser, eh, adecuada para el adulto mayor con cuidadores capacitados y demás, pero eso ya es otro problema, ya no tiene que ver con la decisión de, de qué hacer con un adulto mayor que requiere, eh, de una atención constante, a que las instituciones que lo ofrezcan estén en deterioradas, eso ya es otra, otra dimensión del problema. Pues sí, es, eh, como lo mencionas, es otro problema, porque, digo, el, el, esta misma señora que te platicó, eh, bueno, alguna vez la fuimos a visitar al asilo, y no necesariamente, digo, uno tiene quizá la idea errónea de que porque está en una, en un cierto lugar donde va a convivir con personas de su edad, ya, pues, está como al cien por ciento, y no es cierto, no es una realidad segura, ¿no? Porque, pues, bueno, lo que yo me pude percatar en ese lugar, pues, es que los tienen como, pues, olvidado, bueno, como muebles, ¿no? Prácticamente, porque no les hacen caso. O sea, muchas veces, eh, se nota como el fastidio de las personas que están ahí al cuidado de ellos, porque obviamente vuelven a ser, vuelven a esa etapa como de bebés, como lo mencionabas, en donde requieren, pues, atención y todo, y se supone que ahí se las deben de brindar, y no es así. Entonces, se me hace un poco delicado y complicado el tema, porque, digo, en casa no los quieren, porque de la misma manera ya los empiezan a sentir como un estorbo, como una carga. O sea, van y los ponen en ese lugar, con la finalidad nada más de deshacerse, porque ni siquiera es como pensando en el bienestar. Entonces, y en ese lugar, pues, resulta igual. Entonces, pero es difícil, yo creo que, pues, atinar, atinar en ese tipo de lugares, porque, no sé, me parece sin saber a ciencia cierta, ¿no? Pero me parece que la mayoría son como, bueno, yo percibo una cantidad, no me importa, y pues aquí hago lo que puedo, ¿no? O lo que quiero. Efectivamente, Marín. Es un problema muy complejo, porque, por un lado, los que son de, son privados, espacios privados, pues, hay una cierta garantía de que en relación al pago hay cierta posibilidad de exigir y demás, pero en los espacios públicos se da lo que tú platicas, en los espacios de beneficencia o en los espacios públicos donde se reciben adultos mayores, ¿dónde más se percibe ese abandono? Es muy constante recibir denuncias de, no sé, espacios donde tienen hacinamiento de adultos mayores, en malas condiciones de higiene, con una muy mala alimentación para ellos, sin seguimiento médico o de activación física. Y todo esto, pues, bueno, es consecuencia de lo que planteas. Cuando el adulto mayor ya es visto como un sorbo más que como un miembro más de la familia o como una persona que exige y merece dignidad, ¿no? Bueno, aquí, pues, también vamos a centrar en cómo envejecer, porque el problema que tú me estás planteando es presente, pero es nada a comparación de lo que nos viene en el futuro, porque el bono demográfico donde tuvimos un México muy joven ya pasó y estamos empezando a ser en edad y nuestra generación cuando llegue al sexto piso va a toparse con nuestra realidad. Entonces, y el problema que estamos viendo ahorita se va a hacer mucho mayor, porque si ahorita ya no hay espacios, en el futuro menos nos va a haber, y esto tiene que ver con cómo envejecemos. Y lo que está pasando en los asesinos también tiene que ver con cómo envejecemos, porque la movilidad, la salud, el vivir bien, en términos generales, la calidad de vida va a determinar cuando llegues a esa edad si vas a estar en condiciones de salud óptima o no. Entonces, y esto es algo de lo que si quieres, después del siguiente corte entramos a lo que viene para el futuro y lo que es importante para el adulto mayor. Pero en lo que tiene que ver de cuidado, la obligación de cuidado de los hijos, los nietos, para con los adultos mayores, tiene que ver con que, aunque estén en un espacio público o privado de asistencia, no puede haber abandono. Y el abandono está tipificado y tiene consecuencias. El adulto mayor puede exigir este cuidado, ¿no? Es que ahí lo veo, lo veo muy complicado en lo que mencionas, Gerardo, porque no sé, digo, en el caso de muchos adultos, lo siento como, pues obviamente un grupo de personas muy vulnerables. ¿Por qué? Porque si la propia familia en algún momento no les está dando el lugar que merecen y que requieren, porque finalmente yo creo que en muchos casos ya es más bien como el interés de estar sobre los bienes cuando los hay, ¿no? Entonces, entre más rápido se vayan, pues mejor. Yo tengo el caso cercano de un señor, no sé, yo le calculo como de unos 70 años, que está vendiendo dulces en una calzada y digo, varias veces he platicado con él y él es el que mantiene a los hijos. Entonces, dices, híjole, o sea, ¿cómo ayudar a ese tipo de personas, no? En algún momento te digo, son víctimas de la propia familia, quienes los, o sea, no obstante, digo, ya ya dieron toda la vida por los hijos y aún así, después de grandes, todavía, pues más carga y más responsabilidades. Entonces, pero, ¿cómo poder actuar en ese sentido? ¿Cómo se podría ayudar? Hay mecanismos, no son perfectos, todo el mundo desea que funcionaran al 100%, tal vez no lo hagan, pero existen, que ayudan a proteger al adulto mayor. Por ejemplo, hay una, dentro del DIF, existe una procuraduría que atiende a adultos mayores. Ok. Entonces, tú planteas, en el que precisamente cuando están en esta situación de abandono o de maltrato, pueden acudir para recibir orientación y para ser apoyados ante esta realidad. Porque, como tú planteas, Mari, cuando va avanzando la edad, nosotros, incluso ya como padres, lo vamos a vivir. Tú nunca piensas que vas a dejar de cumplir tus obligaciones y tú continuas en tu vida. Y esa frontera donde se convierte en adulto mayor a veces es trágica. Está acompañada o de algún evento de salud que hace que esa persona que envejeció y seguía siendo productiva tenga un crack en la vida en el que pasa a ser dependiente. Este punto es en el que la autoridad debe tener una obligación de atender. Claro. Porque generalmente un adulto que seguía siendo pleno en sus derechos, ejerciendo su trabajo, su vida diaria, cuando presenta este crack, cuando se presenta este rompimiento por salud, por un accidente de tránsito, con una caída. Son muchos eventos, ¿no? Cada uno en particular puede tener uno. Pero cuando se da ese, es cuando se pierden los derechos. Pierdes el trabajo, pierdes la salud. Y entonces entras en un estado de vulnerabilidad. Cuando se entra en vulnerabilidad es cuando las instituciones deben no permitir que pase y que se agraven los problemas. Por ejemplo, si hay una pérdida de salud, se tiene que garantizar la salud y que la persona no pierda la dignidad en este proceso y que pueda seguir adelante en su vida sin ese trágico momento en el que perdió la salud no pierda la dignidad y con sus derechos se sostenga. Y eso es para los que existen leyes como la ley sobre los derechos de las personas adultos mayores en el que se establece una serie de reglas para que esto se dé. Y ya ahí está, digo, la Procuraduría del DIC que es una Procuraduría para el adulto mayor en el que esta institución de alguna forma puede ayudar a proteger a un adulto mayor que se sienta en condiciones de exigirlo. El problema es cuando no están en condiciones de exigirlo. Bueno, ahí tiene que ser la familia. La familia tiene que ser porque cuando hay un hermano o donde hay dos, tres familiares pues ahí ya habrá alguno o tendrá que recaer en uno la exigencia hacia los demás. Y así como los papás tienen obligación sobre los menores mientras son menores cuando se llega a la edad avanzada la ley prevé que los hijos tienen que ver con los padres y hay forma de obligarlos. Hay forma de demandar, por ejemplo, pensión o demandar que no se cometan ciertos abusos e incluso me ha tocado asesorar en cámara el de adultos mayores que han pedido la intervención de la autoridad para sacar a sus hijos de la casa porque se les meten y no quieren salirse. Exacto. Son adultos mayores pero es su casa y no los quieren ahí. Exacto, porque digo pasa el fenómeno de los hijos que parece ser que nunca crecen que ahí le salen raíces y no hacen su vida sino están esperando como buitres a que se mueran los papás como para ya tener tomar posesión de todos los bienes. O ahorita con el tema de las pensiones de los adultos mayores se ha estado dando abusos de que le retiran la tarjeta. Entonces Sí, es cierto, he visto eso. Hemos tenido casos que nos llaman para pedirnos asesoría de qué podemos hacer en el caso de que se ve bueno y por si a alguien le interesa la respuesta ahorita a ese tema lo que tienen que hacer es denunciar que fueron víctimas de que les quitaron su tarjeta hay formas de hacerlo y vamos el adulto mayor tiene que si tiene la posibilidad de enfadarse por eso tiene la posibilidad de exigir que no esté así. Claro. Programas para él entonces sí pueden acudir a esa instancia la primera instancia debe ser la misma familia y no se puede a través de las familias pues entonces recurrir a las autoridades y en cualquier momento ellos pueden exigir el auxilio de las fuerzas de la policía si estén sintiendo que están en un abuso y que alguien les quita su tarjeta y no se la quiere dar están en todo el derecho y a partir de ahí la policía estará obligada a acompañarlos para que hagan lo conducente y que ningún familiar se les pueda quitar su tarjeta. Pero bueno en este caso que nos comentas Gerardo ¿en qué momento sucede eso? Porque se supone que pues obviamente el que debe de portar la tarjeta es el adulto mayor entonces digo yo recuerdo cuando mi abuelo en paz descanse tenía su tarjeta pues mi mamá sí lo acompañaba a hacer sus compras y eso pero nunca como de mi mamá ocuparla porque se requieren ciertas cosas pero entonces quiere decir que sí sí pueden hacerlo o sea por ejemplo este llevarse la tarjeta y hacer uso de ella Es que en la práctica lo hacen ese es el problema que en la realidad pasa que te llaman a la oficina y te preguntan ¿no? Si es una persona de un adulto mayor y me dice ¿qué está pasando esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo transmito mi otro plástico? ¿Cómo? Porque ya me la quitó y fue con mi tarjeta y viene que se le da la gana a verme y ya va a caer mi pensión y no la tengo entonces pues en esos casos es complicado porque tiene que ir al banco a tramitar su reposición de plástico y hacer un trámite entonces significa un problema Sí, es todo un rollo Es un rollo para ellos y pues la respuesta ahí es que alguien le quita el mal si es un familiar y está quitando de mala manera su tarjeta y lo está dejando en los cantos hay que apostarlo porque al final de cuentas se hará podrá ser un familiar pero lo que está haciendo es robándole Sí, claro Entonces imagínense en abandono yo le roba el adulto mayor tiene que tiene que hacer valer sus derechos porque la pérdida del derecho del adulto mayor se da en el momento en el que no lo quita Exacto Pues nos vamos a ir a un pequeño corte comercial Gerardo y regresamos no se vayan estoy charlando con Mari aquí en Proyecto Radio MX regresamos Leoyano Ecología y Proyecto Radio MX te invitan a escuchar los lunes a las 11 de la mañana a Anayeli compartiendo experiencias y hablando acerca de temas de desarrollo personal aprenderás sobre las decisiones para ser feliz en el programa Reconexión solo por Proyecto Radio MX con sentido social Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte Soluciones Prácticas de Nueva Generación porque en la vida lo que no mejora lo empeora y la diversión también podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno aprende diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX punto com ¿Quieres saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Inglia Tradición y Esperanza con Valor También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles ¿Dónde? Aquí En Inglia Tradición y Esperanza con Valor ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX punto com ¿Tarintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan Salud Deportes Música Autos y muchos más Pero desde un punto de vista relajado y divertido Y vamos a armarla en grande a través de Proyecto Radio MX con sentido social Hola que tal soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte donde hablaremos sobre deporte comida y que hacer en tu tiempo libre y también tendremos invitados especiales esto y mucho más viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte en Proyecto Radio MX con sentido social No te pierdas El Termómetro de las Estrellas con Alejandro Rubí donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos Con muchas exclusivas invitados y sin pelos en la lengua Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social Bueno pues ya estamos de regreso aquí en su programa y voy a dar lectura a alguien que nos está escribiendo gracias por escucharnos Rosa Zazulita dice hola estoy interesada en este tema y me gustaría ver una asociación que me ayude a poner una casa de descanso para adulto mayor pero no sé cómo empezar o con quién hablar o qué hacer yo he cuidado a mis abuelos y mamá y es un gran trabajo por tal motivo me gustaría crear un ambiente sano y digno para gente mayor e incluso para mí cuando yo esté como adulto mayor pues primero que nada felicidades porque realmente yo creo que hay pocas personas como tú Gerardo ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno qué bueno igual que tú felicitar a la escucha pues mira el que se necesita depende de cada entidad federativa esto pues es materia de cada estado cada hay requisitos para empezar por si lo hace como tío comercial o si lo hace como institución de asistencia pública vamos necesitaremos tener un poquito más de idea de cuál de qué es lo que puede tener nuestra amiga porque pues hay mucha es un poco de lo complicado en México que tenemos que tomar muchas decisiones para poder hacer un movimiento entonces el entendimiento que ella tiene la primera pregunta que tiene que contestarse si lo quiere hacer como una institución de asistencia pública o si lo quiere hacer como un espacio que ofrece sus servicios de geriatría de forma privada porque dependiendo qué rumbo quiera tomar va a ser un poco de camino que tenga que seguir pero lo que yo le recomendaría si tiene esta intención es que lo piense como algo integral en el que además de ofrecer el cuidado en salud el cuidado de dignidad de la persona también se acompañe con cosas que tengan que ver con la salud física con activación cerebral con culturas con todo lo que necesita un adulto mayor para que para que pueda ser verdaderamente benéfico para el adulto mayor y le dé una calidad de vida y una posibilidad de continuar envejeciendo con salud y dignidad hasta hasta con el día que todos lleguemos al final de nuestra vida ¿no? Claro pero el chiste es que estos emprendimientos se hagan con el corazón y se hagan observando lo que necesita el adulto mayor que además de la parte médica es una parte de cultura una parte de recreación una parte de dignidad de ocuparse también dejan a practicarlo con una experiencia de un espacio de adultos mayores que tienen una especie de taller en el que se dedican a cosas como son postureras manualidades digamos manualidades pero eran son expostureras que se dedicaban toda su vida a la posturera entonces ahorita ya el adulto mayor porque la y muchas cosas de dificulta entonces ellas se dedicaron a capacitar a otros adultos mayores que estaban en condiciones de realizar hacer esas manualidades que están apoyados y eso fue un aprendimiento que respondió de la de la universidad del adulto mayor que es algo que les recomiendo visiten busquen a google les ponen universidad del adulto mayor y van a encontrar es un espacio de mucha dignidad entonces ese tipo de de entendimiento que quiere la amiga que nos fue escuchando pueden acompañarse de proyectos paralelos o puedes abordar un solo tema las casas de día también es un es un momento previo a la casa de cuidado en el que el adulto mayor todavía tiene independencia movilidad y tiempo libre para para procesar de su vida con libertad las casas de día son un un espacio en el que se abre la puerta para que adultos mayores se encuentren y encuentren ocupación o encuentren actividades que sean útiles e incluso productivas hay espacios en los que puedan los adultos mayores emprender entre ellos vamos si hay alternativas si nuestra amiga está pensando en esto puede puede pensar en un área específica de cuidado o en un momento de la vida de cuidado y puede emprender con mucho con mucha posibilidad de esto estas casas de día que nos mencionas Gerardo nada más son exclusivas como para ir y aprender algo no son básicamente hay de varios hay varias pero básicamente son para lugares para que puedan pasar el día con alguna actividad ok ok entonces y pues bueno ya depende un poco de cada una de las personas que están en los casos de día que van encontrando pues qué hacer con adultos mayores van encontrando participación plena y ellos organizan y bueno yo he visto de los casos donde hay torneos de ajedrez y de bágamot y de juegos o espacios donde realmente se ponen a estudiar y a leer círculos de lectura qué interesante hay como sí 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 hay varios en la Cotemo en el parque que está atrás de gobernación ahí en Pucarelli es una calle atrás de Pucarelli no recuerdo el nombre se baila danzón y ahí mismo hay club la JED y ellos mismos están los fines de semana ahí pero tienen entre de semana un espacio muy cercano en este caso de día hay mucha actividad para adultos mayores en el que incluso ya sea del privado de la clase pública o del sector privado que pueda ofrecerlo y verlo como una como una oportunidad porque pues tienen tiempo libre o que tienen deseos de vida entonces claro y también es un un campo de cuidado que está abierto entonces es como que ella tiene que escoger qué del adulto mayor quiere atender porque si la casa de cuidados últimos donde el adulto mayor ya requiere muchísima asociación y apoyo hace falta es un área que requiere infraestructura apoyo médico o áreas de desarrollo de bien envejecer como por ejemplo talleres de cómo ejecutarse cómo comer adecuadamente con la edad avanzada cambia la educación cambia la necesidad de ejercicio entonces pues puede elegir en toda esa gama que quiere participar y de todo esto dependerá su proyecto como lo puede hacer pero yo le recomiendo que acude a la Secretaría de Economía de Economía Federal a través de internet hay 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 capacitaciones para emprendimientos y también este con una idea más clara pues a través de tu programa nos contacten para hacernos llegar si tienen un proyecto más amplio y ver si podemos vincularlo con algún área nosotros no damos este tipo de teoría porque no tenemos la experta pero tenemos la posibilidad de vincular con gente ok está perfecto esto y ahorita que mencionas esto Gerardo también te quería preguntar pues bueno en el caso de como lo mencionábamos hace un rato si el adulto mayor está pues en esa en ese derecho de hacer valer sus derechos pero en el caso de estar de alguna manera pues no ciertamente amenazado por la familia pero si tener como pues cierto temor por obviamente la situación que está viviendo pudiera ser que algún alguna persona ajena pueda tomar parte en el asunto y la ley en este caso pueda pueda proceder o no hay posibilidad no si por supuesto cualquier persona puede denunciar el maltrato de un adulto mayor y afortunadamente hemos visto ejemplos en el que no solo las denuncias son ante la autoridad porque la autoridad luego puede ser lo mismo la la denuncia pública la denuncia a a redes sociales o la denuncia incluso entre vecinos es de mucha cohesión y aquí cualquiera la puede hacer también la puede hacer ante la autoridad también la puede hacer anónimamente en 911 porque está previsto es como el adulto mayor y el menor se parece muchísimo ya a la situación jurídica actual entonces lo que voy a decir ahorita también aplica para los niños por ejemplo ahorita en pandemia que se ha dado mucho el asignamiento familiar y el maltrato la violencia también hacia el menor esto es por igual y nosotros como vecinos estamos siendo testigos a través de que lo escuchamos o de que nosotros como vecinos del adulto mayor más tratado que hemos tenido en el que se pudo tomar un video cualquiera de nosotros puede denunciar ya más como 911 y que soy el vecino de tal casa de tal espacio de tal lugar estamos tratando a un adulto mayor o un menor y la autoridad está obligada a actuar porque porque es como si estuvieras denunciando el abuso a una mujer en la calle y es exactamente lo mismo no porque estén en un espacio privado no porque estén en el interior de la casa deja de existir la posibilidad de que alguien actúe la forma de actuar pues es a través de las instituciones tenemos que en algún momento confiar en las instituciones exactamente lo que está en un adulto mayor llamar al 911 y decirlo mi vecino de tal casa está matatando su adulto mayor o mi vecino de tal casa le está pegando feo a sus hijos sí ¿por qué? porque porque si bien yo soy muy respetuoso de la vida privada de los demás la vida privada de los demás tiene un límite y es la seguridad y la seguridad y la dignidad de las personas y tanto los niños como los adultos mayores pues tenemos todos una labor de cuidar con ellos y no podemos permitir que su familia los maltrate y que el testigo omijo no es nada ¿por qué llamar a la policía ya en este momento la responsabilidad de que la policía actúe? Sí, digo finalmente como mencionas es confiar a veces en las autoridades o en que se lleve a cabo pues bueno la ley a veces es un poquito complicado ¿no? por muchas circunstancias yo creo que mucha gente hoy día ya no tenemos como esa certeza de que realmente las cosas en México funcionen como deberían de funcionar respecto a la ley al aplicar la ley ¿no? Sí, bueno yo no sé si sea exclusivo de México pero efectivamente incluso al interior de nuestro México vemos distintas actitudes ¿no? a mí me sorprende mucho como en un mismo espacio en un mismo lugar por ejemplo yo vivo en la delegación Pro Temo en la Ciudad de México te puedes encontrar la persona que aún con prisa aún corriendo estresado te detiene y ayuda a dar el paso a una persona adulta mayor claro o no y entonces esto varía mucho pero yo creo que siempre 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 hay alguien que ante una injusticia se puede tener y tener el respeto y el valor al respeto a la vida y el valor por la vida y por el otro por la persona bueno no sé qué está pasando pero sé que es incorrecto y entonces voy a avisar la policía de qué esto está pasando y darle la oportunidad porque muchas veces el adulto mayor lo único que necesita es saber que no está solo claro para tomar valor de recuperar sus derechos y decir yo tengo derecho a no ser maltratado a una a una vida recíproca porque generalmente el adulto mayor que llegó con familia adulto mayor fue proveedor durante su vida y también es un principio de justicia que en el momento en el que un proveedor deja de tener la capacidad de hacerlo no se han anunciado porque entonces la vida de proveedores se convierte en un sacrificio claro existe existe en algún momento no sé se me ocurre algún algún tipo de ay no sé ferias o talleres o algo así como para invitar precisamente a los adultos mayores a crear esta parte de conciencia sobre todo esto que estás que estás comentando y que en algún momento pues bueno si se sienten vulnerados pues sepan qué hacer yo creo que esto es importante al igual no sé por ejemplo que con los niños ya ves que en las escuelas pues les dicen derechos obligaciones y bla 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 y todo eso entonces yo no sé si existe esa parte igual para con los adultos mayores sí el INAPAM el INAPAM es el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores ahí verdaderamente es una institución que bueno ya tiene mucho de existir no no entonces ya tiene mucha experiencia en esto y varía en cada estado varía en cada municipio incluso la actividad de cada de cada instituto estatal es diferente no si se rigen en el nacional pero bueno van teniendo ahí entonces sería que el adulto mayor se acerque al INAPAM obviamente cada adulto mayor es diferente va a tener necesidades e intereses diferentes pero el INAPAM es un espacio donde pueden acudir para ver qué hay y a partir de ahí canalizarse porque lo platicaba Mari la la realidad del adulto mayor es muy diferente a cuando simplemente el paso del tiempo sin ningún evento físico que lo lleve a la dependencia o cuando no sé cada uno cada la salud la la misma forma de familia la familia es muy importante porque el adulto mayor en familia tiene una una forma de sentimiento distinto que el adulto en su edad claro ¿sabías que tenemos un millón de mujeres adultos mayores que viven sola o era así hasta antes de la pandemia vamos a ver cuál es el resultado de la pandemia pero hay un millón de hogares en el que es mujer adulto mayor sola la única habitante del hogar entonces es un número impresionante la verdad sí todos tenemos en cuenta que son como 5 millones de familias en México estamos hablando que hay un un universo muy grande de mujeres que viven solas solas pero esto que una mujer adulto mayor vivas solas implica dos cosas la primera es que tiene una salud suficiente para valerse por sí eso es muy valioso porque un adulto mayor que se puede valer por sí mismo es un adulto con dignidad es un adulto con 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 claro y la otra es que tenemos un universo de mujeres viudas muy grande hay una diferencia entre la mujer que también tenemos que atender porque el hombre adulto mayor se ha convertido en poco visto no nos estamos dando cuenta que si está muriendo 10 años 10, 12 años antes que las mujeres hay un tema claro entonces el adulto mayor tiene que tener la labor de cuidado sobre todo cuando están en pareja pues el adulto mayor tiene que cuidarse de de su salud tiene que cuidarse físicamente de no correr riesgos accidentes y esto el adulto hombre el adulto varón producto tal vez de nuestra construcción de muchas cosas que podemos criticar porque es una realidad como es cuidador y es proveedor se descuida no se atiende físicamente no se atiende médicamente no se deja pasar cosas que que a la larga se convierten en el que fallece mucho antes claro tenemos los dos temas tenemos hombres adultos mayores que están falleciendo antes de lo que de por la edad de las mujeres tenemos un universo de mujeres adultos mayores viudas que tienen mayor longevidad y que entonces tienen un hogar solo entonces y ese universo te hace ver las cosas distintas porque este universo de la mujer de mujeres de millones de mujeres solas entonces tenemos que verlas que no pierdan la movilidad que tengan salud que tengan dignidad en general y los hombres o parejas adultos mayores perdón en donde hay cuestiones de salud donde hay cuestiones de dependencia pues eso es otro requerimiento entonces eso es lo que tenemos que ver como familia y como sociedad que el envejecimiento te permita esta independencia y que cuando no hay esta independencia se mantenga la dignidad para su ciudad y la política tiene que ir más o menos moviéndose claro pero finalmente yo considero que es importante que se le dé o sea porque sí como bien lo mencionas el INAPAM ya tiene pues ya un tiempo funcionando pero me parece que hace falta más difusión ¿no? en ese sentido porque pues bueno sabemos que está la institución y y el adulto mayor puede en algunos casos ¿no? puede saber sí que existe pero no conocerlo en su totalidad entonces yo creo que con una mayor difusión respecto a lo a lo que pues bueno pueden encontrar ahí sería muy de gran importancia ¿no? tanto para la familia como obviamente para los adultos mayores claro no por supuesto y recursos se tiene que dotar de recursos a la institución para que logre dar más difusión y también más oferta y más alcance yo creo que al tiempo va a tener que pasar ahorita se está peleando porque se está notando que empieza a hacer falta pero el enjecimiento de la población va a hacer que esto detone y va a tener que dar sus soluciones porque de verdad ahorita estamos hablando de 15 millones de personas adultos mayores en 125 millones en 36 millones de habitantes que bueno es arriba del 12% de la población pero esto va a crecer rapidísimo y en 20 años ahorita ya se dio el fenómeno de que tenemos menores de 15 años y mayores de 60 y es prácticamente el mismo número ¿en serio? Sí, ya está ya está entonces una burbujita casi un diamante ya mide por la pena wow ya la vamos a ver entonces pero la parte gruesa de lo que fue el bono demográfico ya está tomando arriba de 30 entonces en 20 25 años va a ser en lugar de un diamante va a ser más cercano al bono o una UD claro la población entonces cuando se dé este fenómeno más bien cuando lleguemos a ese punto del fenómeno del ejercimiento poblacional los requerimientos de salud pública y de asilos y de cuidados aparte de que van a ser mucho mayores de los que son ahorita van a depender en gran medida de con qué calidad de envejecimiento se llegó a esta población entonces si ahorita tenemos buena alimentación ejercitamos somos adultos saludables saludables va a ser más probable que lleguemos a hijos mayores saludables claro ahorita tenemos malos hábitos tenemos obesidad tenemos baja activación física como fumadores y no tenemos un cuidado de cómo envejecemos cuando lleguemos a esta edad de 25 años si llegamos los requerimientos van a ser muchísimo mayores claro de cuidado entonces la política pública para el adulto mayor tiene que empezar ahorita con la atención a lo que dicen los que ya están que tengan la puerta y demás pero en los que van a ser que no lleguen así entonces la política del adulto mayor tiene que empezar desde ahorita para todos eso es algo con lo que estamos intentando que se vea que el empecimiento que la geriatría tiene que ser integral que tiene que empezar en la salud del adulto porque el adulto como te decía en el caso de los hombres que se ha identificado los que menos usan los servicios de salud son los hombres son los hombres ese es todo un tema porque lo he visto en varios casos y normalmente el hombre tiende como a pensar no sé quizá un tanto pensamientos machistas o no sé cómo llamarlo es decir pues yo aguanto no lo necesito estoy bien y seguir en ese mood ¿no? y finalmente pues no están cuidando de su salud y a lo mejor algo que empieza como algo pequeño inicialmente pues más tarde se convierte en algo una enfermedad como no sé diabetes o cosas así ¿no? ya con la diabetes también no se tienen diabetes prefieren sacrificar el dinero del medicamento ah claro en otro en otro tipo de gastos que son de proveedor para las familias y entonces resulta que el sacrificio económico no viene en otro punto en el documento de la salud del proveedor se hace una bola de nieve una bola de nieve en efecto bueno pues ya casi estamos a punto de irnos Gerardo ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a este tema? la verdad son muchos puntos bueno como esto era el maltrato al adulto mayor me gustaría concluir con esto mira el maltrato al adulto mayor se da en medida de que el adulto mayor no tiene la posibilidad de exigir que no sea así entonces como sociedad como familia como conocidos o incluso como científicos no podemos permitir que esto se dé en ningún momento entonces yo lo que invito es a detener el maltrato al adulto mayor y entender que bueno si uno no está en la condición afectiva de un adulto mayor no permita que esto se transforme en violencia porque debe haber consecuencias y entonces si alguien violeta a un adulto mayor buscar que se castigue entonces y eso depende de todos nosotros para evitemos el maltrato vigilando que no se dé y señalándolo cuando existe y eso es una labor de todos se empieza de buscar a uno individual de la familia e incluso el adulto mayor tiene que tener la responsabilidad de no permitir un abuso y buscar la forma de violencia cuando se dé y eso es lo que yo concluiría porque todo lo demás de los adultos mayores podrá sobrellevarse y buscar cuando se dé menos el maltrato el maltrato tiene que evitarse y tiene que sancionarse a quien se dé y yo aprovecho para aconsejar que en el caso de que uno se puede hacer caminó en una destrucción y esa persona la ha tenido un castigo y eso no sé si castigo es que ejemplar porque el maltrato del adulto mayor es un afectado claro me parece me parece muy acertado los comentarios si gustas compartir tus redes sociales o teléfono para el caso de la chica de rosas por si quiere contactarte para que bueno en algún momento lo platiquen y tú la puedas canalizar con la persona más en relación a lo ya una plática más certera ¿no? del tema claro que sí bueno en redes sociales sí no voy a aclarar nada más tengo una Twitter por ahí en un momento tuve Facebook y no sé qué haya pasado con él pero Twitter es el que es arroba g larauri lo voy a letrar g de gato l de lápiz ad antonio r de rápido r de rápido ad antonio u de uva r de rápido y digno perfecto arroba g larauri ahí me encuentran en Twitter y mi correo es gerardo punto larauri arroba diputados punto go punto mx lo pongo en el chat del yo lo pongo no te preocupes pues bueno yo también igual al igual que Gerardo al igual que tú este pues yo los invito también a que pues hagan un poquito de conciencia realmente yo creo que los adultos mayores merecen merecen un trato digno merecen ser respetados porque finalmente yo creo que ellos nos entregaron o nos han dado mucho no toda toda su vida y digo creo que eso es algo muy valioso como para que terminen en olvidados no en un rincón entonces pues bueno los invito a que nos escuchemos la siguiente semana el próximo sábado y por lo tanto les deseo un excelente fin de semana disfruten mucho su familia su casa Gerardo te quiero agradecer por haber estado el día de hoy con nosotros y pues bueno la siguiente semana esto fue todo por hoy en charlando con mari sígueme en mis redes sociales facebook instagram y anchor como charlando con mari recuerda nos escuchamos el próximo sábado para